Él es una de las glorias del béisbol venezolano que se destacó por su versatilidad en este deporte. En Estados Unidos es conocido como Big Daddy y además es hermano del también beisbolista Pompeyo Tabalillo. Nació en Cabimas el 31 de julio de 1939. Comenzó su carrera como lanzador. En esta posición debutó en las menores en Estados Unidos hasta que en 1962 tuvo una oportunidad como bateador y se tituló campeón bate de la Liga Internacional con 200 hits, 24 bases robadas, 18 triples, 296 bases alcanzadas y un promedio de 346. En 1993 se convirtió en el octavo venezolano en las grandes ligas con el equipo Indios de Cleveland, logrando la candidatura a novato del año. En 1965 obtuvo el tercer mejor promedio de la Liga Americana y participó en el Partido de las Estrellas. A partir de 1970 pasó a ocupar la posición de bateador emergente y fue líder de los bateadores emergentes con 24 hits. Se retiró en 1974 jugando tres temporadas en México, llamando así la atención de Tom Lasorda, quien en 1977 lo hizo regresar a las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Jugó hasta 1980, un total de 16 temporadas. Por último fue guante de oro en 1964 como jardinero de la Liga Americana de los Indios de Cleveland. Además es considerado hijo ilustre de Cabimas, donde el estadio municipal fue bautizado Víctor Davalillo en su honor. Dicho estadio fue sede del equipo Petroleros de Cabima en las temporadas 1991-1995 y de las Águilas del Zulia en 1998-1999. En Venezuela posee el récord de 1.505 hits en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. En 1986 regresó a los Leones del Caracas luego de jugar 10 temporadas con los Tigres de Aragua y una con el desaparecido híbrido del Portuguesa. Davalillo obtuvo en el Béisbol Venezolano las marcas del mejor promedio ofensivo de por vida. Inatrapables, turnos al bate, carreras anotadas y dobletes. Por todas estas razones, Vitico Davalillo, como también se le conocía, fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional el 3 de julio del año 2003. Mis amigos gaiteros, aquí están los escapaos, Calumba y los peloteros, tocando esta parrandita pa' que gocen un puñero.